¡Sigue trabajando en el E1 Sur! ¡A mi chamba mesa! ¡Le queda uno a Angoni García! ¡Lanza Angoni! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡¿Qué estoy en contra! ¡Abi! ¡No voy a matar por el vino! ¡Sí! ¡Ty و no voy a matar por el vino! ¡ aç erra! ¡Lanza Angomosorras! ¡Centro flip watched! ¡Centro flipi envy! ¡Oh, desu igỏi! ¿Are you serious? ¿Are you serious? ¿Did that... ¿It just failed to upload? ¿Are you serious? ¿Are you serious? ¿That didn't upload? ¿That didn't upload at all? ¿Are you serious? ¿Are you serious? ¿It didn't upload? ¿I might as well oof in 3, 2, 1, I'm dead.